¡Buenos días, car... ¿Te imaginarías como luciría planta carnívora, si fuera de distintos elementos, mentas, y propiedades? Pues bueno, en el video de hoy, te sorprenderá lo tan creativo que puede ser esta comunidad. Desde carnívora de menta piperita, hasta carnívoras de encantamenta. Esto es... ¿Cómo luciría una carnívora de cada menta de PVZ? Los nutrientes de cada planta estarán a criterio de cada uno de ustedes, así que no dudes en comentarlos. Aclaro que... mentas como, forzamenta, apaciguamenta, e ilumina menta, ya tienen una planta carnívora, o algo similar. Sin más dilaciones, que comience este video. Comenzamos con... Carnívora Yeti. Coste en soles. 180. Dureza. 310. Recarga. 5 segundos. Carnívora Yeti pertenece a la familia menta invernal. Esta carnívora utilizará su aliento para ralentizar al zombie que tenga en frente suya, para luego, comérselo. Su ralentización es en área, por ello, podrá aplicarla a muchos zombies si estos se encuentran juntos. Su diseño es bastante genial, es peludo, y lleva cuernos de cabra. Recuerda comentar su nutriente de esta y todas las demás carnívoras del video. Ahora, pasemos al siguiente. Carnívora Eléctrica. Coste en soles. 180. Dureza. 300. Recarga. 5 segundos. Carnívora Eléctrica pertenece a la familia filamenta. Al terminar de devorar a un zombie, esta planta lanzará la cabeza del mismo, pero electrificada. Pudiendo atravesar a muchos enemigos, tal como lo hace lanzaguisantes eléctrico. Carnívora Eléctrica sería muy buena tanto en defensa como en ofensa, ya que su disparo eléctrico le da mucha más eficacia, además que su recarga es muy rápida. No olvides comentar su nutriente. Estaré leyendo y dando corazones a los más creativos. Carnívora Tóxica. Coste en soles. 180. Dureza. 300. Recarga. 5 segundos. Carnívora Tóxica pertenece a la familia enfermenta. Al acabar de digerir a un zombie, esta planta escupirá un ácido tóxico en la casilla frente a ella. Este ácido producirá un daño fuerte y continuó al zombie que pase por ella. Dándole una especie de protección extra. Esta carnívora sería como tener a una guayalaba extra. Ya que el ácido tóxico crearía una barrera que aparte de defender a la carnívora, podría acabar con un grupo de zombies si todos están en esa misma casilla. El nutriente de esta planta lo dejaré a tu criterio. Carnívora Nuez. Coste en soles. 160. Dureza. 4000. Recarga. 8 segundos. Carnívora Nuez pertenece a la familia reforzamenta. Esta para nada peligrosa y hambrienta carnívora, se hace pasar por una pequeña nuez, para así atrapar desprevenidamente a su presa. Mientras se está comiendo, volverá a su forma de nuez, pudiendo resistir muchas mordidas como toda nuez común. Esta carnívora mejoraría nuestras defensas en un 201%, ya que sirven tanto de defensa como en ofensa. Tienen una dureza excelente, y un costo justo. Por cierto, el texto dice que no es una carnívora jaja, que convincente. Ahora te toca a ti comentar, ¿cuál crees que sería su nutriente? Carnívora de fuego. Coste en soles. 165. Dureza. 300. Recarga. 5 segundos. Carnívora de fuego pertenece a la familia menta piperita. Mientras esta planta esté masticando un zombie, generará una llamarada de fuego una casilla detrás y delante de ella, las cuales harán daño continuo pero algo leve. Estas se desvanecerán cuando la carnívora haya terminado de comer. Esta carnívora sería una versión mejorada y más eficaz de la carnívora común. Y aunque su costo es solo de 15 soles más, lo cual no es mucho. Mejorarías demasiado tus defensas. Recuerda comentar su nutriente de esta y todas las demás carnívoras del video. Pasemos al siguiente. Carnívora primitiva. Coste en soles. 165. Dureza. 350. Recarga. 5 segundos. Carnívora primitiva pertenece a la familia lanzamenta. Esta primitiva y cavernaria planta, hace algo muy especial. Al terminar de devorar a un zombie, esta lanzará una bola sólida de pinchos desde su boca. Y cuando esta bola llegue a chocar, se dividirán en pinchos más pequeños y menos fuertes, pero pudiendo atravesar enemigos. Esta carnívora tendría un impacto contundente, incluso podría tener la posibilidad de empujar a un zombie como lo hace lanzaguisantes primitivo. Perfecta para ponerla detrás de una nuez. Comenta cuál crees que sería su nutriente. Carnívora mina. Coste en soles. 190. Dureza. 350. Recarga. 7 segundos. Carnívora mina pertenece a la familia bombamenta. Sumergida bajo tierra, esta planta espera a que algún zombie pise sobre ella para explotar en una área de 3x3. Y a la hora de estar fuera de tierra, actuará como una carnívora común y corriente. De todas las carnívoras vistas hasta ahora, esta es personalmente, la que lleva el diseño que más me gusta. Es súper preciso, y lleva esos toques de rojo que son bastante acertados. No olvides comentar el ya sabes que jaja. Carnívora miel. Coste en soles. 160. Dureza. 250. Recarga. 5 segundos. Carnívora de miel pertenece a la familia de tenimenta. Cuando esta planta acabe de digerir a un zombie cualquiera, escupirá un pedazo meloso y pegajoso de miel a la casilla frente a ella. Esta miel ralentizará a los zombies que crucen por ella, y los zombies no tendrán otro remedio más que comer para liberarse de la miel. Esta carnívora sería la defensa perfecta con un buen combo, sabiendo utilizar su miel, podremos tener unas defensas increíbles, además de que lucen bastante geniales. Recuerda comentar su nutriente de esta o de todas las demás carnívoras del video. Te espero en los comentarios. Carnívora sorpresa. Coste en soles. 450. Dureza. 420. Recarga. 11 segundos. Carnívora sorpresa pertenece a la familia armamenta. Este trío de carnívoras resorte, se lanzarán por los aires desde su cajita, para comer a toda clase de objetivo. Tienen alcance a todo el jardín, pero comen igual de lento que toda carnívora común. Si esta planta llegase a estar en el juego, sería víctima de múltiples y múltiples e inhumanos nerfeos jajaja, ya que está muy rota, y acabaría con el juego. Y por ello justamente tiene ese coste y recarga. Es una máquina de destrucción jajajaja. Ya estamos llegando al final del video, así que no te pierdas comentar algún nutriente. Carnívora unicornio. Coste en soles. 190. Dureza. 300. Recarga. 6 segundos. Carnívora unicornio pertenece a la familia encantamenta. Así como la ves, esta espectacular carnívora, al acabar de comer un zombie, eruptará una majestuosa jajaja ok y ya paro. Una aura mágica que hace caer en encanto a los zombies frente a ella. Los hipnotizará y se volverán aliados. Esta carnívora es muy hermosa, pero su función lo es aún más. Podríamos crear diversidad de combos junto a ella. Es eficaz en los aspectos básicos de toda carnívora. Y aunque su costo es algo elevado. Vale la pena tener una hipnoseta prácticamente infinita. No te olvides comentar su nutriente en los comentarios. Y como última planta carnívora de la noche, tenemos a. Carnívora sombría. Coste en soles. 175. Dureza. 300. Recarga. 5 segundos. Carnívora sombría pertenece a la familia encubrimenta. Mientras carnívora sombría esté potenciada por una flor solar, o por encubrimenta, ésta podrá comer zombies infinitamente. Sus tiempos se reducirán, y podrá llegar a toda casilla frente a ella, gracias a su habilidad de transformarse en sombra. Si no está potenciada, será como cualquier carnívora común. Y bien, eso sería todo por el video, espera no cierres el video que te estoy viendo. Antes de ir te agradecería muchísimo que dejaras tu genial like, y tu increíble suscripción, así no te perderás de mis siguientes videos, que por cierto tengo muchos planeados y muy buenos. Así que nada más. Cuídense gente, nos vemos. Buenos nachoooooooh. 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 Buenos nachoooooooh.